hola qué tal soy titas beck y hoy vengo con el último paquete del año bueno pues paquetito paquetito de el mundo en cruz que es la primera vez que compro a esta casa gracias a cross stitch rosy a rosy de este canal que bueno estaba enseñando mi dirección y tampoco es eso bueno la lata la he tapado como habéis visto pues nada que rosy del canal cross stitch rosy la ha utilizado esta tienda para comprar cosas diversas cosas y siempre pues hablaba bien de ellos y yo pues he querido probar y la verdad es que lo que estaba buscando eran telas y en esta tienda fue en ese momento que era el ciber la ciber semana esa que hubo después del black friday y fue el precio más más ventajoso que encontré son si no me equivoco tres telas per min y bueno y un kit ya os digo yo buscaba solamente telas pero me metí en los kits y no me pude resistir bueno pues venga vamos a abrirlo bueno viene con esto que en principio veo que no necesitará tijeras esto está muy bien las tengo aquí pero no las tengo que utilizar bueno bueno a ver cómo viene esto voy a mirar bueno viene con un sub paquete diríamos con un sobre y bueno y luego ya en este ya no hay nada y bueno que en este sobre no nos pone no pone mi dirección sólo pone el mundo en cruz es un sobre que si lo abrimos bien también lo podemos aprovechar para enviar o para bueno para cosas pero no sé si voy a tener paciencia para abrirlo bien bueno se abre bastante bien pues si veis este sobre lo podemos aprovechar bueno y a ver cómo viene venga voy a mirar voy a mirar que primero quiero enseñaros las telas y luego el kit uy viene con un sub sub paquete con papel de seda uy ay por favor bueno no soy yo de navidad ya lo veis porque en navidad no hago nada de navidad ni nada pero mira qué detallito merry christmas to mercedes que yo soy mercedes merceditas from el mundo emc el mundo en cruz ay mira qué mono y además puesto a mano pues un detallito luego aquí felices fiestas con el renito bueno son detallitos que que bueno que que se aprecian bueno pues esto lo voy a cortar esto a ver si se despega aunque bueno no hace falta pero bueno ya que son ellos tan cuidadosos lo vamos a intentar bueno no pues nada esto no no se despega pues bueno bueno vamos a abrirlo de aquí que viene con cinta adhesiva y a ver qué tal voy a mirar otra vez ahora ya no van a venir más sub paquetes bueno pues veo el kit y veo las telas y voy a sacar primero las telas bueno y os cuento para qué son son tres piezas de 50 por 65 centímetros que eran más grandes que las que las de sveigard y como permin me gusta tanto más que sveigard y y son más grandes y en proporción más baratas pues nada ay que veo algo aquí veo algo aquí un regalito bueno un dulcito pues mirad este pingüinito que bueno pues ahí lo dejamos el pingüinillo voy a quitarlo a ver si con el pingüino podemos hacer algo como un imán o algo a ver si puedo el pingüino lo que más me gusta ahí pues bueno con esto se puede hacer algo verdad bueno venga vamos con lo que nos interesa que que son las telas y después el kit bueno pues las telas voy a abrir una las las tres son iguales son en aire a 16 me he decidido por la ida 16 y son en color beige que lo esperaba yo más color más clarito pero bueno no pasa nada porque decía el otro día a rosy y yo también pienso lo mismo que odio bordar blanco sobre blanco entonces si toca bordar algo en blanco pues no no será blanco será el fondo beige y así pues nada lo veré más venga la saco como os digo 50 por 65 y luego os explico para qué van a ser bueno bueno me sorpú y es súper grande bueno el tamaño que os he dicho y va a ir súper bien para lo para lo que lo quiero que incluso igual me va a sobrar si mirad bueno me sorprende un poco que no es son un término suele ser muy blandita blandita pero ésta no lo es debe tener un poco de apresto pero no pasa nada es más bien como las vaigar también me gusta y a ver y os explico para qué son pues son para para hacer los kits que me compré bueno no me compré sino que me trajeron el otro día de art create love como una colaboración que son estos dos el de las viñas y el del pueblo alpino bueno mirad puse aquí puse alpin village de la permin beige del mundo en cruz 16 count del 1 del 12 del 23 es la que la compré día 1 del 12 yo creo que si no ha venido antes es por porque hoy estamos a día estamos a día 7 ha sido porque el día 1 si no me equivoco era un viernes y luego venían los festivos veis 50 por 65 55 euros en ciber semana o lo que sea pues lo puse aquí por para acordarme de para lo que eran y todo eso pues porque bueno yo soy súper despistada pues bueno os enseño un poco más los kits ya los visteis en el vídeo y bueno pues son kits entre la empresa y al principio pues al principio pues quería lavar las telas que son en a ida 14 pero luego dije no mira tengo ganas de comprarme telas buenas porque estoy como harta de telas de estas duras y todo eso aunque las laves luego al final no es lo mismo y bueno sacaré uno más o menos los dos son del mismo tamaño el otro es el del pueblo alpino una pasada y veis todas estas nubes así blancas pues así no las bordaré en blanco sino que las bordaré en beige y así no y nada pues compararemos con el tamaño de la tela que viene con el kit veis no a ver no la podéis ver pero voy a levantar la cámara porque es que si no para que lo veáis bien y lo veis es como es pues no es mucho más de lo que de la tela que venía bueno tenemos que tener en cuenta que es ahí de 16 o sea que quedará más pequeño pero yo creo que sí que la voy a usar así porque así pues quedará un buen espacio para enmarcar y realmente no vale mucho la pena no vale mucho la pena a querer aprovechar lo que queda por las orillas pues nada estas son las las telas ah bueno y diréis y para qué es la tercera pues para metiendo la tela donde no toca madre mía y 10 para que es la tercera pues para otro proyecto si es que para otro proyecto en que va a venir un poco más justita o sea que es más grande bueno ya no diré ya no diré lo que es porque bueno igual me desdigo y no lo hago porque esto no puede ser tantos proyectos empezados voy a meter las telas aquí porque son para estos y voy a intentar no empezarlos vale voy a intentarlo empezarlos porque bueno y nada vamos con el kit y este este otro pues va para el proyecto para el proyecto venga os voy a decir un poquito vamos a poner encima de este plástico con este permanente vamos a poner el proyecto proyecto de las uvas bueno os digo esto no os digo nada porque bueno ya os explicaré cuál es y nada vamos con el kit bueno resulta que yo llevo años es queriendo hacer unos leones o león o una leona bordados porque quiero que sean amigos a ver voy a poner la cámara que lo veáis y veremos a nuestro monito que hace tiempo que no lo vemos hola bonito es el monito está ahí pero más arriba tenemos a mi tigre debajo del coliseo de roma tenemos a mi tigre y entonces pues este tigre hace años que lo hice era de las laboras de ana una revista de estas y bueno pues siempre he pensado hacer pues más más felinos que tengo algunos medio hechos y no tiene perdón no seguirlos pero bueno un león sobre todo pues me atraía mucho y nada he comprado cosas y las he desechado he empezado y no las he seguido y ahora encontré este bueno volvemos la cámara a su sitio y encontré este de verbaco que nunca he comprado nada de verbaco y ahí ya ves los colores totales de león y bueno ya vamos a ver bueno vamos a verlo por atrás primero bueno es este veis ya ya está ya me han fastidiado la sorpresa es este ahora lo veremos bien yo ya estoy viendo aquí el gráfico que me gusta bastante ojalá lo pudiera conseguir en digital pero bueno aquí hay unos leopardos hoy las jirafas preciosas la mamá jirafa elefantes y como media cara de gato bueno cosa más chula bueno pues venga chachán estos son los dos el tigre digo tigre el león y la leona tiene bueno tiene a ida 14 dice kit punto de cruz contado mide aquí creo que no es la tela porque los de joy sunday te ponen la medida de la tela pero yo creo que los kits así más de marca pues suelen poner lo que mide el bordado 29 por 33 no es muy grande está muy bien para combinar con el tigre que tampoco es muy grande y bueno pues aunque lo tengan marcado así en ese marco con paspartú pues no no el bordado en sí no es muy grande y venga vamos a ver por dónde se abre esto lleva una perchita aquí se abre por aquí si no me equivoco bueno 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 qué emoción ya sabéis que el gráfico no os lo puede enseñar ya simplemente pues conformados con este trocito porque no se puede esto es el número del diseño seguramente de verbaco que dice calidad desde 1949 pues no sé de dónde es esta casa a mirad de bélgica de bélgica bueno pues nada sacamos a ver cómo viene hombre mucho y lo mucho y lo no le veo o sea que no claro es que no es de cobertura total no es de cobertura total bueno pues sacamos el esquema los hilos bueno la tela bueno la tela súper parece súper grande no bueno dejó apartadito un poco lo otro la tela se parece a las que me han traído la verdad qué tipo de tela es no no es tan grande no es no es tan grande pero seguramente deben dejar un buen espacio para para enmarcar bueno pues nada hilos bueno esquema bueno primero vamos a mirar esta tela puede ser que por esto sea sveigarte puede ser que sí vamos a mirar cómo viene si tiene mucha complicación de con el esquema se ve súper claro mirad mirad el morro de la leona si no me equivoco o el león la leona me parece no lo sé no lo sé se parecen mucho creo que sí el león porque está así sin fondo la leona está como con un fondo de agua aquí hoy aquí tenemos un una garantía donde tienes que poner tu nombre tu dirección tu teléfono y bueno aquí puede ser que si no te va hasta el hilo puedas poner aquí los números y que enviarlo a bélgica bueno aquí aquí suelta bueno dentro de una bolsa pero la bolsa suelta está la aguja que bueno una aguja que igual es demasiado grande demasiado gorda para mi gusto y aquí tenemos bueno el gráfico se ve muy bien dice patrón engrandecido claro no va a salir de ese tamaño es muy grande los símbolos son bien grandes dmc mirad mirad veis dmc dmc al menos los hilos y la tela pues no sé igual es de mc también a ver tenemos 26 hilos 26 según nos pone aquí que casi no lo veis veis y a ver ojalá fuera todo puntos y aquí dice tejido e hilo 100% algodón los dos y aquí bueno yo creo que esto es todo a punto de cruz y para de contar a ver este uno puede ser que sea lineal luego es que no nos dice simplemente el símbolo y no nos dice ni punto medio ni nada a pues ojalá a ver vamos a mirar la foto a ver si lo vemos porque estas fotos como son bastantes fieles a mí me parece que aquí no hay medio punto ni mandangas porque por ejemplo esta parte azul que parece como agua o cielo tampoco no tiene medio punto lineal pues si será si serán los bigotitos y ya está y ya está súper bien me encanta me encanta venga vamos a ver los hilos qué bueno que son dmc y que esto no sabía yo que estaba doblado y que vienen bien largos mira cómo vienen y pues vienen simplemente así pues habrá que engancharlos o colocarlos en otro sitio pero esto así vienen así y sin al final no vienen atados ni nada creo no pues esto tenemos que venga voy a doblarlo así bueno los vemos no nos vemos que si no para que los abro los colores de la leona el león sus bigotitos el agua y la vegetación un poquito que hay por ahí pues ya veis muchos tonos de marrón a ver si nos pone aquí el número no creo que nos ponga el número de de el dmc en la leyenda no nos pone una lista pero de 1 2 3 etcétera y aquí veis entonces bueno es normal es normal que no quieran que tú te hagas tu propio kit bueno pues nada ya veis marrones como colores así marrones dorados marrones caldero verdes azules tostados y negro creo que esto es negro bueno pues ya os digo que lo voy a doblar así y cuando lo empiece que no lo empiezo no 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 pues nada lo colocaremos en en la bolsa y lo dejaremos para mejores tiempos porque ahora estoy a tope con la venus con el nacimiento de venus que si me conocéis pues ya lo habéis visto ya estaréis hartos de bien de verlo y lo que estoy haciendo es hacer obligatoriamente de lunes a viernes venus y solo venus y los fines de semana me doy la libertad de hacer otros si quiero entonces la venus me está avanzando bastante como unos 500 puntos cada día aunque ahora estoy en una zona en una zona que no tiene confeti cuando entre en el confeti pues van a ser pues 100 cada día o 50 además que ahora estoy de puente y a tope pero cuando trabajo pues no puedo tanto venga metemos y nada que muy bien que yo creo que tiene que ser un kit de calidad que por la foto al revés lo he puesto por la foto pues creo que queda muy bien no hombre no es un heaven pero a mí me encanta a mí me encanta meteremos todo lo pondremos junto con los junto junto con los esos de también pendientes que os he enseñado y nada hoy kit y telas en el mundo en cruz me ha gustado además me ha mandado detallitos y bueno sé que cuidan a sus clientes y además ya os digo que el envío es en 24 48 horas que yo creo que lo he recibido más tarde por los festivos pero nada de día 1 a día 7 pues no habiendo fin de semana y festivos por medio pues no es nada además que como yo tampoco quiero empezarlos tampoco me rugía mucho lo que pasa es que tenía ganas de hacer el vídeo bueno pues ya está lo voy a colocar y nada queda pendiente explicaros cuál es el proyecto de las uvas que tampoco lo voy a empezar si es que no tengo ni hilos pero bueno que me encantó que me encantó y bueno no es crítico es gráfico pues nada que nada que muchas que muy contenta de haberos de haberme comunicado con vosotros otra vez y que aunque yo no celebro la navidad y no me gusta especialmente que no soy la única pues nada que os lo deseo feliz para para todos para mí serán ojalá sean felices vacaciones y un feliz año para todas y algún todo gracias por verme y hasta la próxima